Somos el grupo de estudios histórico críticos y enseñanzas de las ciencias. Estamos conformados por profesores y estudiantes de los programas del Departamento de Física y del Departamento de Química. Los integrantes principales son el profesor Francisco Malagón, la profesora Lidiana Tarazona y quienes habla, Sandra Sandoval. Existimos ante Ciencias desde el 2016 y tenemos inscrita una línea de investigación que hemos denominado la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva fenomenológica. Los proyectos de investigación que hemos desarrollado hasta el momento nos han permitido centrarnos en la fenomenología de la electroquímica. Todos los elementos que hemos desarrollado se encuentran publicados en distintos libros con intencionalidad pedagógica, el más reciente titulado La electricidad transforma sustancias. En este encontramos diversas actividades de orden experimental que hemos desarrollado. Otro de los textos que hemos publicado es una perspectiva fenomenológica para la enseñanza de las ciencias. Allí definimos algunos criterios que con intencionalidad pedagógica dirigimos a los profesores con el ánimo de que organicen sus prácticas desde esta perspectiva. Desde esta línea hemos venido desarrollando proyectos de investigación que nos ha financiado el CIU, donde nosotros trabajamos en la coyuntura historia, filosofía y educación en ciencias para derivar desde allí implicaciones para pensar la actividad experimental y los procesos de formalización en la educación en ciencias. Hemos venido trabajando distintos textos de científicos que trabajan en problemáticas que son de nuestro interés. Entonces hemos revisado textos como los de Volta, Hittor, Pluker, Faraday, Thompson, entre otros. Un producto muy importante de nuestro trabajo se encuentra publicado en una página web en la que desarrollamos una serie de actividades experimentales que sugerimos a los docentes como posibilidad de trabajo en el aula en distintos niveles de formación. Igualmente nuestro grupo interviene en los distintos pregrados y posgrados de la Facultad de Ciencia y Tecnología con electivas y algunos cursos alrededor de la actividad experimental. En este momento nuestros proyectos de investigación están en la preocupación por la interacción electricidad-materia. Hacemos énfasis en el estudio de los textos de los científicos porque ellos nos ofrecen puntos de vista interesantes para las planeaciones de nuestras clases de ciencias. Otra de las actividades que desarrollamos es el encuentro de estudios histórico críticos y el encuentro de enseñanza de la mecánica que ha tenido ya una trayectoria previa a nuestro grupo pero que nos ha permitido tener intercambio con otros grupos de investigación que tienen aportes en este campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!